Es el homenaje a los marineros españoles, miembros de la tripulación de Magallanes. La primera que logró dar la vuelta al mundo. Más de 200 personas que se echaron a la mar sin saber que iban a hacer historia. El objetivo de la expedición, capitaneada por Fernando de Magallanes, era abrir una ruta comercial con la Isla de las Especies, las Molucas, en Indonesia, por primera vez dirigiéndose siempre hacia Poniente. Más de tres años de travesía, tres océanos, cinco naves comenzaron esta expedición, esta aventura, pero solo regresó una, la Nau Victoria, en torno a 239 tripulantes, a los que se sumaron otros durante las diferentes escalas, de los cuales solo regresaron 18 hombres. Entre los que perdieron la vida, el propio Magallanes, por lo que Juan Sebastián Elcano asumió el mando en el viaje de regreso y concluyó la primera vuelta al mundo. Con esta ofrenda floral, ante el monumento a Juan Sebastián Elcano, comenzaba en Sevilla un sábado cargado de homenajes. Un recuerdo a los que dejaron la vida en ese viaje de tres años. Solo 17 de los 239 marinos y una nave, la Victoria, sobrevivieron, capitaneados por Elcano, que a pesar de haberse amotinado contra Magallanes, fue el encargado de culminar su hazaña. 500 años después, la vicepresidenta en funciones ha pedido que busquemos a los nuevos Magallanes, a los nuevos Elcano, ahora, asegura, la mitad serán mujeres, para rescatar esos valores y afrontar así retos actuales. Ellos fueron valientes, ellos fueron decididos, tuvieron el coraje y, como decía hace pocos minutos, son justo también las virtudes que ahora necesitamos. Este mediodía se ha izado próxima a la Torre del Oro la bandera conmemorativa del quinto centenario, una gesta que fue posible gracias al esfuerzo en equipo. Desde el Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo, inaugurado hoy, el presidente andaluz pide esa unidad, también ahora. Con entusiasmo, sumando fuerza y sumando talento, que hay mucho. Con confianza en lo que somos capaces de hacer siempre juntos.